¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Uncharted 2. Gente, en el capítulo pasado nos habíamos quedado acá, donde terminó derribando a este soldado en modo sigilo. Y ahora, bueno, terminamos encontrando el camino a Jamba, la gente. Murió Shaffer, o Shaffer, como quieran decirle. Y bueno, vamos a por este, lo dejamos sin hijos y le quebramos el cuello. Corta y sencilla. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy muy comentario hasta hoy, no sé qué me pasa, pero quise intentar hacer un poquito más de comentarios. Y, allá, vamos a agarrar esto y, a ver, cuando se junten... 3, 2, 1. No te la puedo creer que lo erré. No, man, no, 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 no. Bien, fuera los... ¡No! ¡Fuera uno! Sí, a ese lo voy a pegar así. Fuera granada. Sí, a ese, a ese que te daré. Ya que le sacamos la protección, no tiene vida. Fuera. 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 Y empezamos como el culo, gente. Es que no se puede. A ver. Vamos a empezar. Vamos a ser agresivos. Vamos a ser agresivos. Ahí va a ser agresivos de sacarlo. Quiero decir. A ver, ahí va a haber una granada. Un agresivo de lanzacohetes, digo. 2. Bien. El de lanzacohetes fuera. Ese también. Digo que el luchar de 3 va a ser un... Va a ser el triple de complicado... El triple de complicado que está. Igual, gente, les digo. Estamos muy, pero muy cerca del final. Así que... En el siguiente capítulo seguramente es el antes último. No sé. Pero vamos a ver que nos... Que nos trae el luchar de número 2. Espera, ya sabes. Bueno, debería haber un esmalter justamente ahí. Me van a matar. Me voy a cagar y me voy a cagar de grifo. Bien, fuera. Dejamos subir. No, hay uno con... No, man. La baja. Ya se le dio la cabeza. No. Morí. A ver, no hay otro lanzacohetes. Y ahí, 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 ahí. Hasta acá. No, ahí va a caer RPT. Bien. ¿Dónde está ahí? Ah, que no era uno de los zetas. Eso. De los zetas. Era ese. Bien, fuera. Qué granada perfecta. Ay, justo. No te la puedo creer. Gente, esto está complicado. A ver. Agarramos a esto. Esperamos que se esté de vuelta. Listo. Corta. Agarramos todo lo que podamos. Listo. Y vamos a... Vamos a ir a esto por acá. Y esperamos. Es que cuando quede... Acá no me dio. Así que lo agarramos por atrás. Ahora nos unimos rápidamente para acá. Nos quedamos acá. Y lo agarramos. Y queda el... Rocket Plancher al... A ver. Me voy a cambiar de hombro. No están juntos, carajo. No están juntos. Me dice... Hay que esperar que... Esos dos estén juntos. Así... Después los podemos matar fácil... Y rápido. A ver. Bien afuera. Los dos. Así es como me gustó. Me gustó mucho. Un salidito. A ver. Vamos a esperar a que pase un S. Y una Elena. Bien afuera. Este sabe de ver si está muerto. No. Bien. Ese se murió. Me voy a poner a cubierto. Y también hay que esperar a... Fuera. Fuera. Por ahí hay otro. Bien. Ese está muerto. Moriste. Pepo. Bien. Se murió. Eh. Ay. Que sí. Un gran saludo, bro. Para que se estupendo en esta cuarentena. A ver. Bueno. Me podría hacer jugar, ¿no? A ver. Voy a hacer algo. Me voy a sumar acá. Mmm. Sí, pero... Voy a tirar una granada ahí. Sí, le pegue bien. Bien. Me matan. Cajé de objetos. Un poquito con eso, ¿eh? No te la puedo creer. Quedé haciendo una pause. Bien. Punto de control. Le damos un punto de control. Muerto. Un poquito con eso. Me voy a usar como me voy a borrar granadas. Nos atacan. Por aquí. Voló uno. Por aquí. Por aquí. Me quedó otro. Parece que el enemigo final es la Sharedich. Así que, para vencerle hay que ponerlo a la Sharedich. Bien. Ahí me ven abajo. Espera, ¿dónde está la entrada secreta? Voy a ir a lutear a estos cabones. Este tiene una magra. No me interesa. Granadita. Este se quedó acostado. Gracias por las balas. Creo que nada más. No, por ahora nada más. Bien, gente. Estamos en esta parte que creo que la entrada secreta es en el medio donde estábamos antes. O sea, ahí. Acá es la entrada secreta. Está justo aquí. Aquí es. No, no me mandan. No, no me mandan. No, no me mandan. No, no me mandan. Así que, bueno, encontramos la entrada secreta. Ahora hay que girar. Bien. Bien ahí. ¿Qué te parece eso? Oculto justo en plena vista. Bien. Ok, Ana. Yo le apreté el cuadrado a Bandele. Creo que puede haber un camino rápido por aquí. Algo. Ah, es por caso duro. Por lo menos nos están asustando con los malos. Quédate atrás. Me morí. No le sé calcular bien a la distancia. Así que. Estoy muy... Ah, bueno. Por lo menos. Por lo menos nos pasamos. Ya no lo tengo que hacer. Ok. Voy a tirar una gran ajuste. No lo tengo. ¡Ay! Bien. Nos asomamos. Bien, pasamos. Bien, pasamos. Eh, está seguido. Ya se me cae. Ya se me cae. Bien. Nos cubrimos. No, el pecho. Tengo que dejar de decir que estoy listoso. Ok, delipiado. Ahí tengo más armados. Ok, Franco. Con la pistola. Fuera. Que salgan. Despejen. Ahora voy a salvar el pecejo. Elena. ¿Qué? ¿Abajo? ¿Qué? ¿Qué pasó con Elena? Amigo, ¿qué pasó con Elena? ¿Qué pasó con Elena? ¿Alguien me puede decirme en los comentarios qué mierda pasa con Elena? Ok, voy a apuntar para ahí. Ahora. De reparación. Bien. Y. Fue. ¿Qué mierda pasa con Elena? ¿Alguien me puede deshidratar? Creo que avanzar sin esa. Creo que avanzar sin esa es lo que provocó que se muera. A ver. Me voy a guardar una granada. Ok. A ese le tengo que escanear duro. Con esta. Me imagino que lo escaneo de buena. Ahora. Ahora. Bien. Por ahora le estamos llegando bien. Huya, huya, huya. Voy a estar atendido. Un paso. Bien, bien. Ok. Voy a. Ahí. Listo. Y ahora. Me seguimos a esto. En realidad toda la historia tiene solo una pistola. Así que. Bien. Eso está. Ahora no es una casualidad de que maten a Elena. Ah. Ah, me asusté. Ahora Elena. Bueno. Gracias por la soga, muchachos. Espero que no haya nada aterrador en la cima. Y los juro. Listo. Está despejado. Vamos. Bien. Ah. Hicieron una masacre acá los... Los lobos esos. Los lobos. Pero no alta masacre hicieron. Hay que dar la vuelta. A ver. Voy a esperar a Elena porque ya veo que después me la matan. Bien. Está en nuestras narices. Hay unas puertas aquí arriba. Necesito tu ayuda. Bien. A ver. Dale, Elena. Dale. Muy bien. Ve. Bueno. Shambhala. Mirá un tesorito. La entrada secreta a Shambhala. Capítulo 24. Camino a Shambhala. Bien. ¿Esto qué es? Un hada. Yo tampoco. Ah, bien. Esto me lo acordé. Esto me lo acordé. Acá hay que voltear todas estas. Sigue buscando. Porque como ven, acá hay... Tiene que ver una pista en algún lado. ¿Estás seguro de que es aquí? Tiene que ser aquí. Nos estamos perdiendo algo. No, está todo bien. Ah, no. Aquí. Ahí está. Eso es. ¿Qué? Observa. Bien. Arenisca. Ahí, ahí. Por aquí. Hijo de perra. ¿Y ahora qué hacemos? Quédate atrás. Suelta el arma. Hazlo. Atrás. Oh, mierda. Debe haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. Vete, el diablo. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? ¿Leí un libro o dos? Hmm, Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Fueron todos grandes hombres. ¿Pero sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían. La compasión es el enemigo. La piedad es la derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, ¡suelten las armas! Hazlo. ¡Alejenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizá. Pero a usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer la partida está en tablas. A menos que agregue otro peón al tablero. ¡Alejenla! 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 ¡Mierda! Ya me arde de esta mierda. ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Alejenla! Tranquilos! ¡Tranquilos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bien, bien, bien. Va, dale, boludo. Me estoy preferiendo a los aquear y... ...y los aquear chistes. No, no. Ah, bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Bien. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. No pude dormir por varios días después de que... ...bien, por lo menos ya somos tres. Muy bien, vamos. Si tuvieras feliz seríamos cuatro. No hay tiempo para excursiones. Sigamos avanzando. Bueno, acá. Parece que alguien llegó aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cuerpos parecen tener más de 60 o 70 años. Eh. Parece que no le sirvió de mucho, pero ten. Gracias. Bueno, Lazarevich y su grupo habrán ido a la ciudad. Entonces, si logramos volver a la entrada... ...tendría que estar despejada. Eh, no, Chloe. Vamos tras la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevich. ¿Y cómo piensan hacer eso exactamente? Tomaremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto, alto, un momento. No me digas que crees en toda esta basura sobrenatural. La verdad, ya no sé en qué creer. Mira, por si lo has olvidado, ese hombre está demente. Cree que está cumpliendo algún tipo de profecía, que la piedra de alguna manera lo hará invencible, inmortal. Estamos en medio de Shambhala. ¿Y pones en duda que sea posible? ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? Aquí está pasando algo muy raro. Más razón para salir de aquí mientras aún podamos hacerlo. Solo intento arreglar las cosas. Y quizá salvar al mundo. Oh, Dios. Escucha, tesoro. ¿Al mundo? No le importa. Si asomas la cabeza, lograrás que te corten el cuello. Tú dijiste que querías acabar con este tipo. Sí, y quiero vengarme aún mucho más que tú. Pero no es así como terminará. Así, así es como terminará. No, no esta vez. Vamos. ¿Qué dices? Que están locos. Pero vayamos a salvar su maldito mundo. Bien. Ahora. ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí. ¿Qué? ¡No! No. No. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡No! ¡Sigue disparando! No! ¡Esto no está contando! ¡No! ¡No, no! ¡Me están clavando! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Heal! ¡Ah! ¡Joder mí! ¡Me cague todo! ¡No! ¡Está morido! ¡Uff! ¡Oh no! ¡Voy con la piscina! ¡No! ¡Claro tampoco! ¡No! ¡Sabón! ¡No prendieron esas balas! ¡Son más duros! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Voy con la piscina! ¡Voy con la piscina! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No se pueden morir! ¡Arre búbiles! ¡Arre búbiles! ¡Voy con la piscina! ¡Ahí está! ¡Se la puse! ¡Bajá guacho! ¡Bajá caón! ¡Estoy muerta! ¡Ahora dámela acá! ¡Gracias! ¡Vamos a necesitar armas más fuertes que esta! ¡Eso seguro! A ver... Mmm... ¡Habría que subir! ¡Uh! ¡Bien! ¡Granadas! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Ya estaríamos hasta full! ¡Ahora cómo se sube! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ok! ¡Hay un texturo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale la pena agarrarlo! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! A ver... ¿Dónde está el tesoro? ¡Acá! ¡Bien! ¡Correte! ¡Cloé! Ahora... ¡Subimos! ¡Bien! ¡Saltamos! Ahora... ¡Por acá! ¡Y listo! ¡Ya está! ¡Ya estaremos llegando! ¡Bien! ¡Se quedó re duro! ¡Ok! ¡Hay que impedir que las aregues se hagan inmortal! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡La savia es inflamable! ¡Como la resina que encontramos! ¡Oh! ¡Genial! Quizá puedas avisar la próxima vez! ¡Mira otro tesoro! ¡Oiga! ¡Acá hay que tener cuidado! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Siguimos por acá! ¡Bien! ¡Estamos muy cerca del final gente! ¡Pero creo que lo voy a ir cortando por... por alguna parte por acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Vayamos! A ver qué nos espera... Alps aquelie ¡Ah! ¡Bien! ¡Es todo tan hermoso! Si, este lugar debe haber sido importante en el pasado Parece como... hechizado, ¿no es así? ¡Je je 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 je! Hechizado Ay, Dios A ver, voy a hacer esto de una A ver si me sale Espera, se está abrachado porque hay gente ¿Se puede hacer de una esto? Arco Arco Arre que me apoya ahora Ese casi me ve Tengo que ser rápido O si no nos vamos a los tiros de uno Salió volando el chabón No hay nadie por ahí Ahí hay un gran sacovete Pero no me voy a ir con eso Ok Por acá debería haber gente corta Ahí sí que sí que hay Bien, fuera No Me cago en Ok, acá por ahí Ojo Ah, qué gracioso Fuera A casa No, uno de esos minfantes no A ver Voy a bajar a granada Es que voy a bajar a granada Lo bajé al granulón Yo lo voy a bajar Es más duro que me acríbe Bien, se murió Por ahora va todo bien No Ay, me quedo un franco Parece Ok 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 Bien, fuera Por acá creo que había Una ballesta A ver, voy a tirar Voy a tirar 80 granadas ahí Que se mueve el huevo Bien, vamos a pegar el granulón Me encendió Me disparan de atrás Los cabones me disparan de atrás Bien, por lo menos me encendió el granulón Eso es lo importante Fuera Por arriba no viene nadie Dijo conmigo por abajo Fuera 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 todos Viene ahí en el trangotilador Fuera 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 No No, boludo, uno neutral ¿Este qué? No, boludo, no No quería esto Ay, yo lo quiso Creo que es un intacto, eh Creo que es un intacto No voy a venir acá abajo No, no, no Y fuera hasta acá Espera Faltaría uno, eh Ok Bueno, lo conseguimos Más fácil de lo que pensé Aunque estamos en la dificultad difícil, pero Casi nos matan Nos pasamos para acá rápidamente Bien Bien, yo me encargo Bien, aquí vamos Vale, ¿qué? ¿Qué? No sé cuánto tengo No, man La acabé La terminé pagando Bueno Bueno, gente Lo voy a ir dejando hasta acá Espero que les haya gustado Si así les gustó Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Que subo videos casi todos los días Bueno, voy a subir todos los días esta vez Porque estamos En... Estamos en la vacación de invierno Así que No me salía la palabra, perdón Así que nos vemos en el siguiente capítulo, gente Ahí, chau